¿Quién llegó? Momentos de angustia se registraron el día de hoy en el municipio de Río de Oro en medio de una tirotera entre miembros de la policía y delincuentes que ingresaron al Banco Agrario a robar. El coronel Luis Alberto León, comandante de la policía del departamento del Cesar, aseguró a CNC Noticias Bellidupar que los atracadores fueron sorprendidos mientras pretendían hurtar la bodega de la entidad financiera. Al parecer alcanzaron a robar el dinero de la tequilla, pero en una rápida reacción de miembros de la fuerza pública, evitaron que el hurto fuera mayor y dispararon contra los asaltantes para neutralizar la situación que alteró el orden público de dicha población ubicada al sur del departamento del Cesar. El oficial aseveró además que están trabajando para identificar a los responsables de esta acción criminal. se le metieron a la estación, se le metieron a la estación, se le metieron a la estación, a la estación, a la estación, ¿te escuchas? ¡No! 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 Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314 310 1414 y 588 8639. 588, Barrio El Obrero.